Señor Avdur, ¿puedo saber de qué parte de la India proviene? Ah, soy de Agra, el Taj Mahal. ¿No ha estado en el Taj Mahal? No. Oh, es el edificio más hermoso de todo el mundo, Su Majestad. El Rey de los Palacios. Y fue hecho por Shaiya Han en honor a su esposa, que murió al dar a luz a su décimo cuarto hijo. Por Dios. Él estaba tan triste que trajo a los mejores arquitectos desde Persia a Afganistán para hacer el Taj Mahal. De seguro debe ser un hermoso lugar. Me encantaría verlo. Oh, es hermoso, Su Majestad. Es todo de mármol blanco. Toda esa belleza por la reina muerta. Qué romántico. Shaiya Han también hizo el Fuerte Rojo. Los jardines de Shalimar. El Trono del Pavo Real. ¿El Trono del Pavo Real? Es el trono más hermoso en todo el mundo. Y dentro del trono estaba el cojinur. Pero yo tengo el cojinur. Lo uso como broche. ¿En serio? Sí. No era muy brillante. Y Albert lo envió a pulir. ¿Qué le ocurrió a Shaiya Han? Fue derrocado por su hijo y murió en Agrafort. Esa es la maldad de los niños. Y lo enterraron en el Taj Mahal con su esposa, Muntaz. Y pusieron una inscripción. Aquí yace Shaiya Han, que dejó este mundo por el gran banquete de la eternidad. El gran banquete de la eternidad. Me agrada mucho esa idea. Parece que está bien informado. Son historias famosas de Uttar Pradesh. ¿Usted debería ir? Yo nunca podré ir. Está prohibido. ¿Prohibido? Temen que sea asesinada. Pero, ¿usted nunca ha visto una calle india? ¿O un puesto de especias? No. Oh, las especias. Comino, cilantro, garam masala. ¿Garam masala? ¿Qué es garam masala? Eso se le pone a la salsa. ¿Nunca ha probado comida india? Dal, roganyosh, biryani con chagni de mango. ¿Chagni de mango? Chagni hecho de mango. ¿Qué es el mango? Mango es la reina de las frutas. ¿Y qué sabor tiene? Es como una naranja y un melocotón.